Buenos días y bienvenidos a nuestro canal, devocional del 7 de abril. Bienaventurado el santo el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él mil años. Apocalipsis 20, versículo 6 Oremos, bendito Dios, te doy toda la honra y gloria por la bendición de ver la luz de un nuevo día. Que hoy no me falte tu presencia, ya que estoy afligido buscando dirección. Padre, ayúdame a andar con fe. Dirigue mis pasos y líbrame de temores. Ve delante de mí como poderoso gigante rompiendo cadenas de ataduras del enemigo. Crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Amén.